Buenos días, Cecia, Alex, teleauditorio de HCH Matutino, en efecto, en horas de la madrugada, ya las autoridades de medicina forense han entregado al joven, al infante, mejor dicho, Otoniel Borjas, de cinco años de edad, ya muy temprano, en horas de la madrugada, los familiares han retirado el cuerpo, sin embargo, Erling Marcelo Sevilla y Andrés Omar Rivera continúan en los cuartos de este centro de atención de medicina forense. De mencionarles que hemos tratado de recabar información a mis espaldas, hasta el momento no se han apersonado familiares de estas personas que murieron de forma violenta ayer en esta muerte múltiple en el sector de Villanueva. Erling Marcelo Sevilla, Andrés Omar Rivera continúan todavía en la morgue capitalina y mucha atención porque se nos han proporcionado datos estadísticos de la fuente oficial el total de homicidios que se han registrado en lo que va de 2023, siendo un total de 1,507, 1,507 homicidios, lo que representa una tasa de homicidio diario del 8.8%, siendo en el mes de enero un total de 244 homicidios, en febrero 243, el mes de marzo 227 y abril 240, mayo 289, seguidamente junio 264. Hoy se espera porque hoy se estarían actualizando estos datos, por lo tanto hoy estaríamos llegando a los 300 homicidios solamente en el mes de junio y siendo mayo-junio los meses de mayor acontecimiento violentos que se han registrado en el país. Estos son los datos que nos han proporcionado la fuente oficial de las autoridades policiales. Esperemos que en el transcurso del día puedan actualizarse estos datos y mencionarle que hay 22 ingresos hasta esta hora de la mañana durante los acontecimientos que se han registrado durante sábado y domingo, pues hoy amanecen 22 cuerpos en esta institución del Estado. Junto a René Martínez y con el apoyo de Melvin regresamos al estudio. Si no tienen más consultas, con más noticias.